Lego es un proyecto que salió del grupo de trabajo de Refit y lo que quiere hacer es sacar políticas legales y articular modelos para que realmente las federaciones de investigación funcionen. Y cómo hacer que en esas federaciones de investigación, cómo los nodos colaboran ya con empresas privadas, con esas terceras partes. Porque una cosa es que todos seamos investigadores y trabajamos y digamos que somos de tú a tú. Y otra cosa es ya cuando se meten las empresas que ya digamos como que la gente ya es más reticente a dar datos. Pues eso, se están dedicando a sacar marcos y estándares globales. Luego otra cosa importante que empiezan a ser las organizaciones virtuales. Ya no solo importa realmente lo que es una universidad, sino que ya realmente lo que importa es cuál es nuestro objetivo común. Si nuestro objetivo común es la enseñanza de un determinado campo, pues podemos crear un campo, podemos crear una organización virtual que se dedique simplemente a eso. A la enseñanza informática, por ejemplo. Entonces, lo que se crea es como una especie de nodo virtual que va leyendo datos de las diferentes universidades, pero no tiene por qué traerse todos los datos de todos los alumnos. Ni de todo, no. Yo simplemente entro en la plataforma de organización virtual, yo digo, soy fulanito, me voy a mi universidad, me autentico en mi universidad. Y una vez que yo ya me he autenticado, se me registra en el sistema y yo ya soy fulanito. Y a partir de ahora, cada vez que yo voy a hacer uso de todos los servicios que están conectados a esa organización virtual, digamos que me va a redirigir a mi universidad de origen, yo me identifico y ya accedo. ¿Qué es lo que evita esto? Pues lo que evita es, si yo tengo una universidad o una empresa que realmente no quiero volcar todos los datos de los estudiantes, pues lo que hago es que los fracciono y realmente simplemente devuelvo los datos de una serie de personas. Pues esto está empezando y se están haciendo estudios de eso, de cómo crear las organizaciones virtuales y de cómo crear plataformas que soporten esto. Vale. Hoy en día, ¿qué nos encontramos? Porque tenemos federaciones por todos lados, pero ¿cómo las buscamos? ¿Dónde están? Pues este proyecto PER es un proyecto que lleva mi empresa. Ahora se está viendo eso, que existen multitud de federaciones y realmente se están extrapolando ciertos datos que realmente gustaría investigar, investigar, ¿no? Como cuántos accesos se hacen al día en una federación o qué recursos realmente se está invirtiendo cada federación. Pues entonces están surgiendo este tipo de herramientas que lo que hacen es que, aparte de, tú registras tu entidad y tú realmente, pues, dices dónde estás y ya sale ahí en el mapa, dices cuántos alumnos tienes y dices, digamos, y esto es un buscador que me permite saber qué es lo que hay, ¿no? Vale. Otro problema, el servicio de descubrimiento. Ya lo adelanté antes cuando estaba explicando el SIR. Ahora realmente nos encontramos con que si yo, como servicio, quiero que lo use la mayor cantidad de gente posible, pues lo que hago es que lo conecto a muchos IDPs. Cuando lo conecto a muchos IDPs, llega el usuario y le saco una lista de mil proveedores de identidad. ¿Cómo encuentra el suyo? Pues este es un problema que se ha encontrado ahora en Reino Unido, que digamos que esto de la federación de identidad, pues, está pegando fuerte y se encuentra con ese problema, que tiene multitud de proveedores de identidad. Y entonces ahora están invirtiendo esfuerzos en eso, en cómo darle solución a esto. Esto es un ejemplo, pues, ir dando interfaz en el que tú vas pulsando en la zona geográfica en la que tú sabes que está tu proveedor de identidad y te va filtrando ahí. O tú escribes ahí, buscar por el nombre y te va saliendo tu identidad. Esto ahora mismo es una vista que se está mostrando en el nodo central, pero también lo puedo tener en mi propia aplicación. Yo pincho en loguearme y automáticamente me sale una pantallita que se carga por... Vamos, yo no he abandonado la herramienta. Ahí directamente me dice cuál es mi proveedor de identidad y directamente voy a ir para allá. Esto es lo que se llama un servicio de descubrimiento embebido, que es en la propia aplicación yo digo de dónde soy y ya directamente voy a ella. No tengo que ir a un nodo central para descubrir. Otras cosas que están haciendo, por lo que estaba comentando, están empezando a explotarse y a hacer estudios de monitorización del uso de cuándo accede la gente. Porque claro, antes se hacía una explotación a nivel local. Pero ahora lo que tenemos, si tenemos una federación que tenemos 10 universidades, por lo mejor nos interesa saber cuándo acceden los alumnos y tal. Entonces voy a poner muy rápidamente... Aquí estamos viendo en tiempo real, en el mapa, cómo la gente se va conectando de diferentes sitios y se va logueando, digamos, y deslogueando. ¿Y cuánto tiempo permanece ahí? Pues en esto se está trabajando también ahora, en cómo monitorizar cuándo accede la gente y cómo accede y de dónde. Pues son pantallas que te permiten ver estas cosas. Vale. Hasta ahora hemos hablado de federación de identidades en entornos web, pero también se pueden federar aplicaciones que no sean web. Tenemos ya este proyecto, se llama el Project Moonshoot y lo que se dedica es eso, es a toda esta tecnología de federación, pues llevarla a aplicaciones que no son web. Entonces pues ya se tienen pilotos que funcionan de tener un SSH federado, ¿no? ¿Qué me permite eso? Pues yo voy a poder acceder a máquinas una sola vez. Yo meto mi credencial y automáticamente ya voy a poder acceder, si tengo un entorno federado de máquinas, pues con este servicio yo accedo a una máquina y ya puedo ir saltando y no tengo que ir metiendo mi credencial una y otra vez. O el LDAP federado. Yo accedo al servicio de LDAP y ya tengo el single sign on y ya puedo ir haciendo las peticiones a LDAP que no tengo que volver a autenticarme. También servicio de mensajería federada. Digamos que yo me logueo en la web, pero automáticamente también estoy logueado en mi servicio de mensajería en el Jaber y puedo hablar y no tengo que ingresar mi credencial. Y esto nada, ya pues el futuro es que las federaciones que ya están maduras empiecen a conectarse entre sí formando lo que se llaman interfederaciones. Y luego pues que las grandes federaciones como son las de Estados Unidos y las de China, pues que van a empezar a llegar a acuerdos de colaboración y están empezando a compartir recursos. Y poco más. Ahora, si tenéis preguntas. Gracias.